Corazos de marcha a los maurines, a la cual amanece de boca, mejor que no olvides. Yo me he quedado en la frente, me he quedado en su voz, en la puerta de gente, de su nación. Yo me he quedado en la frente, me he quedado en su voz, en la puerta de gente, de su nación. Yo me he quedado en la frente, me he quedado en la frente, me he quedado en su voz, en la puerta de gente, de su nación. Yo me he quedado en la frente, me he quedado en la frente, me he quedado en su voz, en la puerta de gente, de su nación. Yo me he quedado en la frente, me he quedado en la puerta de gente, de su nación. Yo me he quedado en la puerta, me he quedado en la puerta de gente, de su nación. Yo me he quedado en la puerta, me he quedado en la puerta de gente, de su nación. Yo me he quedado en la puerta, me he quedado en la puerta, me he quedado en la puerta. Yo me he quedado en la puerta, me he quedado en la puerta, me he quedado en la puerta.